El 1 de julio de 1997 España se estremecía con estas imágenes. Después de tres horas de angustiosa búsqueda, la Guardia Civil liberaba a José Antonio Ortega Lara. La banda terrorista ETA lo había mantenido secuestrado durante 532 días en un zulo de Mondragón. Sus tres torturadores habían sido detenidos durante la madrugada, pero se negaban a revelar el paradero del funcionario de prisiones. Un golpe de suerte, según los agentes, al ver una máquina mal anclada al suelo, permitió localizarla.